Eider, buena tarde, nos encontramos en la Plaza de Mercado José Hilario López para conocer cómo está el precio de los productos de mar, más que todo ahora que se avecina la Semana Santa. Estamos con la señora Paulina, ella es platonera, vendedora de pescado. Doña Paulina, muy buenas tardes y básicamente, ¿cómo está el precio del pescado en este momento? El precio del pescado en estos momentos está lo mismo que estaba antes, ahora en la vea, porque de ahí no ha rebajado nada, lo estamos comprando a $350 la pescadilla y a $650 la canasta de especial. No sé más adelante cómo sea el precio, pero hasta la presente hora lo estamos comprando de ese precio. ¿El incremento de este producto ha perjudicado los ingresos de ustedes? Porque si viene una persona a comprar, pero por el alto costo del pescado no lo lleva. A veces no lo lleva por eso, porque la capacidad no le da de su bolsillo. Entonces, como lo decimos nosotros, las perjudicadas no son las personas que lo venden, sino nosotros, que lo revendemos. Porque si usted viene a comprarme y no tiene a comprarme $30, $50, el negocio va quedándose ahí. Y siempre tenemos nosotros la de perder. Porque uno lo compra caro, así mismo lo tiene que vender caro. Porque ahora todo está caro, amiga. De todo, del pescado, del camarón, del tollo, todo está pesado a la venta. La gente como que no está viniendo a comprar, la gente no quiere comer. El pescado está a $700, a $380, a $400, según el precio del pescado. El ñato a $250. Está muy caro, ya no podemos trabajar el pescado, porque está carísimo. Estos días está muy bajito, está pesada la plaza. Y que no está llegando tampoco casi nada el pescado. Sin embargo, para algunos compradores el precio del pescado y el camarón es tan favorable para el bolsillo de algunas personas. Digamos, asequible, pero todos entendemos que previo a Semana Santa el marico se pone escaso. Eso siempre sucede, acontece. Entonces, por ende, alguito sube. Pues depende de quién va a comprar, pero pues sí, está aceptable y para todos los bolsillos. De esta manera, Eider y Televidentes, pues les informamos los precios que tiene el pescado. Más que todo aquí en la Galería José Hilario López también. Las tartaneras dicen que también el camarón, los otros productos que en esta temporada que se avecina de Semana Santa, pues son muy apetecidos para el consumo de las familias bonaveriencias. Continúe usted con más información.